Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Gracias. Excelente. Fantástico. Ya arrancando. La clase número tres solo nos queda mañana y terminamos pues la semana, ¿verdad? Ahora, vamos a arrancar siempre con la, con la, ¿cómo se llama? El resumen de lo que estuvimos hablando el día de ayer y luego pues continuamos terminando eso y continuamos con, en la clase de ahora es email marketing, ¿verdad? Así que terminamos lo que es el posicionamiento de SEO y empezamos con email marketing. ¡Shh! ¡Shh! Buenas noches Jaime, bienvenido, este hacemos el resumen y después pues pasamos lista, verdad? Bueno, arrancamos el día de ayer hablando un poco sobre redes sociales, que era el tema pues que teníamos pendiente, las actividades que hace la gente y vimos que la mayor parte de la gente pues accede a redes sociales, verdad? Vimos también lo que la gente anda buscando en términos de porcentajes, canales para vender, hablamos de posicionamiento orgánico, posicionamiento patrocinado, redes sociales, plataformas de vídeo y marketing directo, y hablamos sobre lo que es Google, verdad? Y los canales pues de venta para poder vender las plataformas, diferentes plataformas en redes sociales, plataformas de vídeo y arrancamos con lo que es el SEO, el Search Engine Optimization o optimización para motores de búsqueda, sí? Vimos como la parte introductoria y hoy vamos a ver, hoy vamos a ver lo que es ya las técnicas en sí sobre SEO básico y SEO avanzado. Y para eso pues vamos a hablar un poco sobre la finalidad del SEO o el SEO para la generación de tráfico, es decir, sitios monetizados en base a contenido. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, los blogs, los blogs pueden ser sitios que están monetizados y se basan pues en contenido, es decir, que Google lee mucho el contenido y por eso es que ocupa esa misma información y trata de colocarlo en los primeros lugares. Acordémonos que lo que vimos ayer sobre páginas de autoridad, sí? Google ve mucho eso, cuáles son las páginas de autoridad. Y hay una extensión para medir eso, hay una extensión para medir eso que se llama Moz, M-O-Z. Ahí usted la puede instalar en Google Chrome y le puede medir qué tanta autoridad tiene una página, sí? Y se la puede medir. Ahí le aparece, ¿verdad? Qué tanta autoridad y qué tantos links contienen, ¿verdad? Cada una de las páginas. Este... En el caso del SEO, pues no se necesitan ningún tipo de transacción. Se hace lo que es la producción de contenido y una amplia selección de palabras claves. Esto es en base a sitios monetizados, en base a contenido como por ejemplo los blogs. Y voy a dar un ejemplo a qué me estoy refiriendo. Ejemplo, hay básicamente dos tipos de blogs. Un blog que se dedica obviamente a la comercialización de algo, es decir, quiere ganar dinero. Y hay otro tipo de blog que a la persona no le interesa mucho tanto el dinero. Sí, sino que lo hace por diversión. Ok, vamos a ver los dos, los dos ejemplos. Por ejemplo, vamos con el primero. Solo por decir algo, planchas de pelo, no, de cabello. Mejor de cabello. Profesionales. Vamos a ver, vamos a buscar un blog que tenga esas características, que esté monetizado, para que veamos, por ejemplo, esta, ¿ve? Planchas de pelo punto online. Ok, si ustedes se fijan acá, esto de aquí es SEO. Esto justo de acá es SEO. Y esto también. Bien. ¿Y esto cómo se logra? Se logra a través de un plugin, ¿sí? Un plugin que se llama Just. Así se llama el plugin. Ya lo vamos a ver. Este plugin lo que hace es exactamente esto que vemos acá, ¿ve? Nos coloca este títulos, nos coloca imágenes, nos coloca esto de acá. Todo esto de acá. Esto es en base a SEO. Y vamos a ver el sitio. Ahí está. Y vemos que es netamente un blog. ¿Qué es un blog? Es una página web donde se habla de un tema en específico. En este caso, por ejemplo, la hecha de pelo. Y vamos a ver otro, otro ejemplo. Miren, aquí hay información. Acordémonos que Google lee imágenes y Google lee texto. Mientras mejor y de mejor calidad sea el texto, Google lo va a posicionar en los primeros lugares. Por ejemplo, este. Vamos a duplicar aquí la pestaña. Para irnos hacia atrás. Vamos a hacer un análisis de esto. Este sitio. Ay, perdón. Salí. Ahí estamos. De atrás. Ok. Si yo soy un usuario que me interesa la información, esto podría hacer que me funcione, pero este sitio web, por lo que veo, elpaís.com, es muy probable que sea, aquí dice estilo de vida, o una revista electrónica, o una, o un tipo, ¿cómo se llama? Periódico en línea, ¿verdad? Una cosa así. Así suena. Entonces, este, aparte de eso, ve, diez mejores top. Me podría interesar, ¿verdad? ¿Cuáles son las diez mejores planchas del 2022? ¿Sí? Aquí, las cinco mejores planchas de pelo profesionales 2021. Aquí me interesa, está bonito, la presentación esta. Y, obviamente, Amazon ya se sabe que vende todo ese tipo de cosas. Pero si yo quiero información, 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 antes de poder comprar, yo prefiero ir a un blog. ¿Sí? Un blog que se especialice en algo. Este, de una sola vez me está diciendo a mí algo, ¿eh? Planchasdepelo.online. Que es algo especializado solo en planchas de pelo. Amazon ya sabemos que vende miles de cosas, millones de cosas. Entonces, y está dentro de las primeras búsquedas, ¿ve? Uno, dos, en la tercera está. No está mal el ranking. No está nada, nada mal. Sí, vamos a ver si tenemos por aquí el MOS. Y no, no lo tengo instalado. Pero ustedes pueden instalar esa herramienta. No sé por qué la desinstalé. Bueno. Se lo voy a más o menos mostrar. ¿Cuál es? Para que ustedes la puedan utilizar. Y eso le puede funcionar también para las campañas de marketing digital. Para saber contra quién están peleando. Se llama MOS. M-O-Z. Ahí está. SEO Software Smarter Marketing. Entonces, esta pueden ustedes instalar en la, ¿cómo se llama? La extensión de MOS. Y allí MOS le va a decir, por ejemplo, cuántos backlinks tiene. Eso es algo interesante. ¿Cuáles son las palabras claves? El ranking. Es decir, las páginas de autoridad. ¿Cómo están? Si todo eso, todo eso le mide MOS de un sitio. Obviamente, esta herramienta está la versión de pago y la versión gratuita. La versión gratuita tira bastante información interesante. Bastante información interesante. Obviamente, si usted decide pagarla, le va a arrojar mucha más información. ¿Verdad? Obviamente. Así que, esta se les recomiendo. La extensión de MOS para Google Chrome. Simplemente ustedes la activan. Aquí donde están estas extensiones, la activan. Y automáticamente, en cada página, que ustedes vean, aquí, le va a aparecer información aquí abajito. Sobre cada una de las páginas. ¿Cuántos backlinks tiene? Aquí vamos a hablar sobre eso. ¿Qué son los backlinks? ¿Cómo está? ¿Cuál es el ranking? Página de autoridad. ¿Cuántos links adicionales tiene? Etcétera. ¿Verdad? Les sale la información acá, aquí abajito. ¿Ok? Es muy útil como para medir el SEO o para ver lo del marketing digital, ¿verdad? Contra quién vamos a pelear. Bueno, vamos a ver. Aquí está plancha de parepelo. Miren. Está dando información. Modelos. Imágenes. ¿Ven? Cuadro comparativo. Inclusive, esto es monetizado. Es decir, este blog le interesa ganar dinero. No solamente da la información de calidad, sino que da la opción para irme a dónde. A Amazon. ¿Sí? Amazon. Es decir, Amazon le paga a este blog una cantidad, una comisión, por cada persona que compre planchas de pelo que venga de este sitio. ¿Sí? Aquí veamos más ofertas. Miren, hasta L'Oreal tiene. Bueno, sabían que L'Oreal tenía planchas de pelo. Hay Coloris C2. Y ahí está. Vean más información, más información, más información. Y miren, una cantidad de información que tiene. ¿Ok? ¿Qué ventajas tienen estas planchas de pelo profesionales? Ahí está. Fuentes de información, de dónde las sacó, etcétera. ¿Ok? Y aquí está la autora. ¿Ok? Aquí está la autora. Y aquí tenemos otros enlaces de la misma página. Mejores. Alizadoras de pelos profesionales, pelo a vapor, rizadoras, titanium, para viajes, etcétera. Entonces, este es un blog que le interesa ganar dinero. Es decir, tiene información de calidad que una persona puede ver. Qué interesante está eso para saber. Pero a la vez tiene la opción de poder vender. Vamos a ver otro ejemplo. Este otro blog me es bien interesante. Porque genera dinero de varios lados. Vamos a ver, se llama... Wendy's Guy. Es un blog de viajes. Especialmente está diseñado para viajes hacia Nueva York. Ok. Ahí está. Veamos. Ya le cambiaron el interfaz. Está un poquito mejor. Este es un blog sobre Nueva York. ¿Por qué visitar MoMA de Nueva York? El Burberry Common Premium Uplet. Cómo llegar al paraíso las compras. Qué visitar en Nueva York en siete días. Y ahí está. Etcétera. Etcétera. Un montón de artículos. Alquiler de bicicletas. Este blog es bien interesante porque le llega plata de varios lados. ¿Sí? ¿Cómo así? Bueno. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Ver más. Sí. Alquiler de bicicletas en el Central Park. Ahí está. Empieza. Donde alquiler mi bicicleta. Alquiler bici en Central Park. Alquiler de bicicletas. Contenido del artículo. ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí está. Alquiler bici online en esta web. Le doy clic acá. Veamos. 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 ¿Y qué sucede acá? Aquí yo puedo. Me lanzó a otro sitio web. Me lanzó a otro sitio web. En el cual, mire. Para sacar. Treinta y seis dólares por persona. Yo puedo reservar acá. Mi alquiler de bicicleta. ¿Qué significa? Que de estos treinta y seis dólares. A esta página le van a pagar una comisión. Y vos que sabes qué edad ahí le tenés. Porque no te tomas una pastilla. Estás con las cuentas de viejita. ¿Y quién te lo hizo? No, puedes hablar. Verónica tiene activo el micrófono. Ya lo acabo de cerrar. Aquí me está haciendo una pregunta blanca. Dice. Dice acá. ¿Ese blog de plancha de pelo? ¿La autora vende las planchas o solo gana una comisión por promoverlas? Solo gana comisión por promoverlas. Ella no tiene venta de planchas. Así son muchos blogs que solo gana comisión. Por ejemplo, este está ganando comisión. No tiene las bicicletas. Y si me voy acá, por ejemplo, alojamiento. Lo más seguro es que me tire a booking.com. ¿Sí? Obviamente tiene que ver un blog sobre hoteles. Y luego me va a tirar a booking.com. Y booking.com le va a dar algo a ella. Ok. Le va a dar algo a ella de comisión. Ok. Ok. Bueno. Y también tenemos blogs. Ah, miren. Qué interesante. Este tiene el píxel de Facebook instalado. Sí. Aquí está el píxel de Facebook. Aquí está el ID del píxel. Interesante. Y dentro del píxel de Facebook, aquí está Page View. Es decir, aquí me está rastreando a mí como usuario que estoy viendo la página. ¿Qué partes de la página estoy viendo? Vaya, aquí podemos ver. Aquí entre los mejores hoteles, Irasoft, Nueva York. Si de repente doy link a uno de estos, clic a uno de estos, me va a lanzar a booking.com. Y booking.com le va a dar una comisión a Wendy's Guide por las reservaciones o las compras que haga. Bueno, vamos a ver acá este otro blog. Este es un blog de una persona. Básicamente es un blog personal. Aquí sí no está vendiendo absolutamente nada. Simplemente. ¿Cómo se puede tener ese tipo de blog? Bueno, ese tipo de blog se construye. Se recomienda pues hacerlo en una plataforma que se llama WordPress. Que es para crear sitio web. Que ya vamos a entrar a una de esas para verlo por dentro. Y aquí. Uy, aquí no puedo bajar. Ahí está. Esta es una señora que es abogada que simplemente cuenta pues sus reflexiones, tipos de temas, mira todos los temas que hace. Y aquí ella no vende absolutamente nada. Simplemente ganas de compartir, ¿verdad? Así de sencillo. Ganas de compartir. Y es bien interesante que de repente Google me coloca, cuando yo lo quise buscar, porque ya lo había encontrado hace mucho tiempo. Y lo quise volver a buscar rapidito. Me detectó, me detectó y me puso el nombre, entre togas y chupetes. Es decir, que había mucha gente que lo estaba buscando. Quizás por la cantidad de información que trae todo, ¿verdad? Es información, redacción de ella. Y contando pues sus cosas, ¿verdad? Diferentes tipos de temas. En manera personal, ¿verdad? Sí, así que estos son ejemplos de blogs. Ahora bien, ¿cómo es que funciona el SEO básico? El SEO básico viene de la siguiente manera. Primero es, entra con la página web o la landing page. Porque también podemos hacer un SEO de una landing page. Es decir, una página de aterrizaje. Por ejemplo, aquí está la página web. Digámoslo así. Página web. Y lo primero que Google es de arriba hacia abajo. ¿Sí? Así, de arriba hacia abajo el buscador. Entonces, lo primero que tenemos que ver. Porque todo sitio web. Casi la inmensa mayoría. Tiene lo que es un header, ¿verdad? Donde hay un banner. O donde hay un slide. O donde hay un, ¿cómo se llama? Un video podría ser. Vamos a ver. Slide. La mayoría tiene slide o tiene banner. ¿Ok? Entonces, si voy a colocar un slide o un banner. Las imágenes tienen que contener el nombre de mi palabra clave. Por ejemplo, si yo tuviera un blog de viajes. Como el de Wendy's Guide. Digámoslo así. Vamos a ver. Blog de viajes. Por decir algo. Puede ser un sitio de apuestas. Un sitio de finanzas. Un sitio de lo que se quiera. Entonces, si es un blog de viajes. Yo tengo que determinar cuáles son mis palabras claves. ¿Sí? Tengo que determinar mis palabras claves. Palabras claves. ¿Sí? Eso es vital. Por ejemplo, si es un blog de viajes. Tiene que tener palabras relacionadas a hoteles. Tiene que tener información sobre boletos. ¿Sí? Boletos de avión. Tiene que tener información sobre ¿qué más? Transporte. Transporte. Sobre turismo. Tiene que tener precios. Ajá. Obviamente precios sobre todo eso, ¿verdad? Este, tiene que tener información sobre ¿qué hacer? ¿Verdad? O ¿cómo le podríamos llamar a eso? Bueno, iría en turismo, ¿verdad? Etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Alimentación. Sí. Gracias, Angélica. Tiene razón. Alimentación, por supuesto. Alimentación. Y etcétera. Digamos que estos son algunas de, digamos así, tipos de palabras claves. No vamos a poner solo hoteles, ¿verdad? Entonces, que tiene que ser hoteles de alguna cosa, ¿verdad? Hoteles cómodos en París, por decir algo. Hoteles baratos en tal lugar, ¿verdad? Itinerario también, ¿sí? Así es. Itinerario. Iría aquí en turismo, quizás. Turismo itinerario. Itinerario. Así es. Entonces, yo voy a hacer, voy a buscar palabras claves relacionadas a todo esto, ¿sí? Relacionado a todo esto. Significa que aquí el nombre del archivo en el banner tiene que coincidir con mis palabras claves. Es decir, todo lo que yo haga en mi sitio web tiene que coincidir con las palabras claves. Es decir, si yo hago un artículo, tengo que colocar mis palabras claves. Y esas palabras claves, de repente yo las puedo linkear, ya sea a un, a un, ¿cómo se llama? A un sitio web, a un sitio web que no sea el mío, sino que de alguna, de alguna otra persona. O linkear a mis propios, a mis propios, a mis propios artículos adicionales que yo he hecho. Por ejemplo, de repente estoy hablando de reservaciones y ahí voy a, lo voy a linkear a booking.com, por decir algo. O de repente estoy hablando de reservaciones y voy a contar mi experiencia, mi historia en algún otro artículo y lo linkeo a ese mismo artículo, un artículo adicional. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que ve Google, ¿sí? Todo eso es lo que se ve Google. Estas son las palabras claves, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ir relacionado con palabras claves. Empezando por los nombres de los archivos, ¿ok? Nombre.jpg, ¿verdad? Por decir algo. O la palabra clave.jpg. Palabra clave.jpg, ¿verdad? Así tienen que ser en los nombres de los archivos, de imágenes. Si estoy hablando de hoteles, pues tiene que ir relacionado a lo cual es la palabra clave.jpg o .png, ¿verdad? ¿Y qué es esto para...? Que son archivos de imágenes, ¿sí? Son archivos de imágenes. Eso es empezando nada más acá. Aparte de eso, en WordPress se tiene la facilidad de que se le coloca un metanombre o algo así, que no tiene un nombre especial, pero ahorita no recuerdo. Que es un texto alternativo. Ese texto alternativo solamente lo lee Google. No aparece en los, ¿cómo se llama? En los nombres normales de los archivos. Cuando usted descarga, por ejemplo, una foto. Descarga una foto, no le va a aparecer el texto alternativo. Le va a aparecer solamente el nombre del archivo. Entonces, el texto alternativo, igual, tiene que tener palabra clave, ¿sí? Para que Google lo pueda leer más fácilmente. Ah, no, Samuel, no hemos pasado lista. Gracias por acordarme. Ahorita pasamos lista. Solo termino esta parte. O mejor la pasamos ya, no sé, que se me olvide. Vamos a ver. Gracias por recordarme. Veamos. A veces me emocionan y me puedo olvidar. Vamos a esperar un ratito. Ok. Veamos. Hoy es miércoles veintitrés, ¿verdad? Aquí está. ¿Angélica? Buenas noches. Buenas noches. Blanca, Natalia. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Enrique Ramos. Presente. Ok. Damari Saray. Presente. Erick Iván Villalta. Presente. Eva Sofía Brenes. Presente. Muy bien. Glenda Liliana Molina. Presente. Glenda Liliana. Glenda Liliana, perdón. No, Brenda. Glenda. Sí, Glenda. Iveta Alejandra. Presente. Jaime Antonio. Buenas noches a todos. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Excelente. Jennifer Adriana. Presente. Ok. Julia Guadalupe. Presente. Ok. Karen Marcela. Presente. Katerin Vanessa. Buenas noches. Presente. Buenas noches. María José Clímaco. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Marisela del Carmen. Presente. Presente. Miriam del Carmen. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Misael Alexander. Buenas noches. Aquí presente. Perfecto. Paola Benzabé. Buenas noches. Presente. Ok. Reina. Reina, chicas. No está reina. Ok. Pues sí, Elizabeth. Reina. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Hola, hola. Sí, por aquí estoy. Soy Reina. Reina. Ah, vaya. Ok. Perfecto. Ya la apuntamos. Ya la. Excelente. Ya la apuntamos a Reina. Apuntamos a Rocío también. Eh, Rodrigo Alejandro. Presente. Muy bien. Rodrigo. Anthony. Buenas noches. Presente. Muy bien. Roxana Marina. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Samuel Adolfo. Buenas noches. Presente. Eh, Vanessa Scarlett. Buenas noches. Presente. Ok. Wendy Dalila. Presente, Lick. Muy bien. Y Zulma Verónica. Perfecto. Perfecto. Vaya. Excelente. Bueno, sigamos. Sigamos. Sigamos que está emocionante el tema. Digo yo. Ok. Vaya. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Eh, Miriam, dígame. Sí, licenciado. Este, tengo una pequeña duda. Ajá. En cuestiones de las palabras claves. Estas tienen que ir en el Google Ads o en la página web o en el blog que estamos haciendo. Porque aquí ya me perdí yo. Ok. Sí. Eh, las palabras claves. En lo que estamos hablando ahorita se llama SEO. Es decir, el posicionamiento en los motores de búsqueda. Eso es lo que estamos hablando ahorita. Sí. Sí, sí. Entonces, estamos hablando de que este es un sitio web. Sí. Este es un sitio web. Sí. Este es un sitio web. Sí. Que dijimos que era un blog de viajes. Ok. Y dentro del blog de viajes, pues estas son las palabras claves. Entonces, bueno, no son las palabras claves. Son, digamos así, las áreas de cada palabra clave. Porque si solo pongo hoteles, ya vimos el día de ayer la long tail, hoteles demasiado extenso, ¿verdad? Sí. En la búsqueda. Entonces, a mí me interesa algo más específico. Como, por ejemplo, hoteles en oferta en San Salvador. Por decir algo. Sí. Ya algo bien específico que ya eso ya me indica acción de compra, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me interesa es colocar aquí en mi sitio web. En el texto que, o sea, esto va en el texto. Ah, muy bien, muy bien. No solamente en el texto, sino que lo que estábamos hablando ahorita en los nombres de los archivos de, ¿cómo se llama? De imágenes. Sí, entiendo. También tiene, ajá, también tienen que ir las palabras claves en eso. Vaya, esa es una. Lo otro, que obviamente, pues, de ahí el, el, sigue el pori. Este de aquí es el header, ¿verdad? Sí. El header, así lo clasifica. Parece que has revisto por el texto y lo hemos tirado. Vamos a ver. Este de aquí es el header. Uy, casi no se ve. Oh, oh. Ah, miren. La de vio un informador de la. De ahí sigue el pori. Que es todo lo que el, el cuerpo del, del sitio web. Y por último, sí, sí, le viene el footer. Sí. El footer. Básicamente es así que se compone un sitio web o una landing. El header, el body y el footer. Y header significa en inglés encabezado. Body significa cuerpo. Y footer significa, este, como pie de página. Digámoslo así para que lo podamos entender mejor. Entonces, nosotros colocamos básicamente palabras claves en esas tres secciones. En el header, a través de los archivos, en el body, a través del texto que vamos a colocar, más otros archivos adicionales que pudiéramos poner. Y en el footer, para linkear a otros lados, ¿verdad? Para linkear a otros lados. Luego de esto, vamos nosotros a colocar una estructura de texto de la siguiente manera. En internet, se pone, los títulos van desde el H1. Es decir, H1 es el título más grande, ¿verdad? Que hay. Y, de repente, vamos hasta el H2, H2, H3, hasta llegar hasta el H5, H6, por ahí creo que es el último. Es decir, si yo coloco H1 aquí arriba, significa que el texto del H1 va a ser un texto bien grande. ¿Ok? Y así voy, ¿verdad? H2, H3. Y cada vez que voy avanzando, el texto se hace más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Ahora bien, esto tiene que tener relación lógica. ¿En qué sentido? El texto principal, siempre, 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 sí o sí, tiene que ir en H1. ¡Ojo! Y solamente una vez, aquí arriba. ¿Por qué razón? Porque hay gente que cuando hace un sitio web, dice, de repente pone H2. ¿Por qué? Porque le gustó, y ahí quedó H2, y por aquí ponen el H3, y por aquí un H1, ¿verdad? Esto dificulta para el posicionamiento SEO, porque Google lee cabal así, ¿verdad? H1, H2, H3. Y si de repente usted está saltando de tipo de letra o tamaño de letra, hay un problema. Entonces Google no va a leer bien, va a sentir incoherencia. Al momento de leer todo el texto, ¿sí? Al momento de leer todo el texto, ¿ok? Y lo último, y lo último que podemos hacer son los links. Links. Links a otra parte de los sitios web, a otra parte del sitio web, puede ser a otro sitio web también, y esta parte de los links ya entra en el SEO avanzado, que ya vamos a ver bien eso. Este, no sé si hay preguntas acá. Muchas gracias, licenciado. Gracias, muy amable. Excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto que estamos hablando ahorita? Para luego pasar. Esto es el SEO básico, ¿sí? Básico. Sí, este es SEO básico, ¿ok? Que es lo menos que tiene que haber. Y para eso, bueno, vamos a ver aquí un ejemplo en un sitio web, pero no sé si alguien tiene una pregunta, dígame. Perdón, este, entonces esto del H1 hasta el H, que continúa, es referente al texto, al tamaño de la letra del texto. Claro, exacto, al tamaño, así es, al tamaño de la letra del texto, es correcto. Ok. 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 Vamos a esperar que cargue. Este es un sitio web y vamos a verlo por dentro. Ok. Veamos. Vamos a entrar a WordPress. WordPress es la plataforma que se utiliza para hacer sitio web. Los sitios web se pueden hacer de un montón de maneras, ¿sí? Puede hacer a través de códigos, HTML, PHP, CS3, Payton, que creo que otro hay, front-end, back-end, etc. Pero, la mayor parte del sitio web se hacen a través de editores de sitio web, como por ejemplo este, que se llama WordPress. Ok. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este es el plugin. Este es el plugin que nos ayuda a realizar el SEO. ¿Sí? Y ya vamos a verlo bien. Vaya, por ejemplo, vamos a ver este sitio más detenidamente. Y vamos a ver también aquí la landing page. Ok. Por acá, clic derecho, vuelve a la imagen como. Vaya, miren. Aquí, AnthonySupersClean.jpg, se llama el nombre de la imagen. A ver, acá está. Vaya, como. A ver la imagen. El nombre de la imagen. Desinfection, aquí está mal escrito. Aquí habría que corregir eso. Y como la página es en inglés, tendría que ser en inglés, no en español. Eso es un error. Vamos a ver, sigamos examinando. Qué tipo de letra. Aquí para eso sirve este plugin, ¿verdad? Lo vamos a activar. Ok. Veamos. Parro condensada, pero no me dice el tipo de letra. Ahí está. Normal. Este es un error también, ¿verdad? Estilo normal. Aquí tendría que tener H1. ¿Sí? Ver este. Ok. Esta parte hay un error acá. Aquí esto tendría, como es el título principal, tendría que ir en H1. Vamos a ver, sigamos examinando. Ok. Está bien. Hay problemas ahí en eso, entonces, por lo que estoy viendo. Ahora acá. Ok. Vamos a ver la imagen. Los servicios. Voy a ver la imagen. ¿Cómo? Aquí puedo ver. Desinfectar casa. Está bien. Lo único que tendría que ser en inglés, ¿verdad? Porque el sitio es en inglés. Entonces, esas cosas habría que corregir en este sitio. Vamos a ver acá. Vamos a ver cómo. Ahí está. Sí está bueno. Move in cleaning. Ahí está. Sí está bueno. Move in cleaning. A ver acá. Guardar la imagen. Esto está malo. Descargar. No tiene que poder lanzar ahí descarga. Tiene que tener el nombre. Vamos a ver. ¿Cómo? Desinfectar casa. Esa era creo que lo habíamos visto. Vamos a ver esto. Renovation cleaning. Esta está buena. Renovation cleaning. Está buena. Sí. Entonces, estamos viendo aquí los errores y los acertos que tiene este sitio. En relación al SEO. Vamos a ver acá. Ok. Vamos a hacer un análisis más profundo. Nos vamos a meter a la forma en que fue construido el sitio. Este sitio. Uy. ¿Qué pasó? Ahí está. Vale. Este sitio fue construido en... Vamos a desactivar este. Vale. Ok. Aparece. Vamos a ver. Máginas. Este sitio fue construido con un editor de bloques. Que se llama Elementor. O sea, tiene un tema base. Y aparte de eso, se instaló el plugin de Elementor. Donde... Ahí está Home. ¿Alguien escribió? ¿En marketing se maneja mucho el inglés? Sí. Se maneja bastante el inglés. Es correcto. Aunque si sus clientes son en español, pues... Todo es en español. Yo porque este sitio es en inglés. Acá. No, no es necesario saber inglés. Pero si lo puede, pues... Mucho que mejor. Porque muchos de los plugins o cosas vienen en inglés. Aunque hay traductores y todo eso. Y si sus clientes son en español. Pues no hay ningún problema. Aquí porque, como les comento. Pues este sitio es un sitio en inglés. Entonces todo tiene que ir en inglés. Este plugin es bastante pesado. Así que tardo un poco en cargar. Y tarda más porque como estamos en Zoom. Y Zoom consume bastante recursos de la máquina. Entonces... Tardo un poquito más. Elik, una pregunta. Para tener landing page y más que todo las landing, ¿verdad? Hay que tener un sitio web también, ¿verdad? Básicamente... ¿Qué redirecciones? ¿Qué redirecciones, verdad? Básicamente, una landing es un sitio web, pero chiquito. Por ejemplo, este, mire. Ya se lo voy a mostrar. Es bien que hizo la pregunta. ¿Por qué me están preguntando otra cosa? Ya voy a contestar. Esa es una landing. ¿Ve? ¿Qué se sacó de la información del sitio web? Pero esa es una landing. Está bien. Y una sola vez aparece el formulario de contacto. Pero digamos, si nosotros vamos a marketing digital, ¿verdad? Y tenemos un cliente de que, de que quiere tener la página web y todo, el cliente también debería de contratar a alguien que le elabore la página. Claro, por supuesto. Si el cliente quiere una página web, tienen que, pues se puede contratar a alguien que elabore la página web. Y de una sola vez le puede elaborar la landing. Porque le voy a decir algo. La mayoría de páginas web no están hechas para vender. La mayoría no. Aunque, por ejemplo, esta que estamos viendo, está más o menos hecha para vender. Pero tiene ciertos detalles. Como, por ejemplo, el cliente se puede perder porque la idea es que el cliente, mientras menos cosas, el cliente se distraiga mejor. Vamos a ver acá si la podemos ver. Ahí está. Vaya, de repente vengo, entro a la página y aquí de una sola vez, Deep Clean Experts. Esto ya me indica algo positivo, ¿verdad? Y aparte de ventas. ¿Sí? ¿Estás aware that most of cleaning agencies split the most important of service? Esta es una pregunta, obviamente, de ventas. Ay, disculpe, en inglés. No es tan bueno, pero ahí vamos. Este, y aquí va. O cleaning specialist. Ya está esto, ya está promovando. Esto ya es venta, ¿verdad? Aquí de repente está Get a Quote. Es decir, ¿cómo se llama? El, el tener una. Presupuesto. Exacto, presupuesto, cotización, así es. Y de una sola vez, si yo le doy clic acá, me va a lanzar el formulario de contacto que está más abajo. Aquí, ¿por qué nosotros, verdad? Aquí las razones por las cuales el cliente te vende. Ajá, es que la landing page, la landing page, tengo entendido yo que es como para recolectar datos de la persona que se ha mostrado interesada. Exacto. De hecho, es lo que le decía, que yo me recuerdo de que antes de la pandemia, unos meses antes de la pandemia, eso estaba, pero que, o sea, solo, solo anuncios así caían en Facebook y en Instagram. Ahora no, hoy son menos, más que todo, solo las instituciones educativas. He visto que usan bastante eso y algunos que otros bancos. Pero, pero, pero digamos de que ahora todo es como más directo al messenger o al WhatsApp. Exacto, exacto. Todo es más directo. Eso ha venido cambiando, pero como le digo, dependiendo del tipo de cliente y dependiendo también de la, de la plataforma. Porque, por ejemplo, si yo me voy a meter a Google Ads, Google Ads obligatoriamente me pide un, un sitio web. ¿Verdad? Aunque yo podría poner Facebook, mi sitio en Facebook, pero mi sitio en Facebook, ahí hay un problema. Porque si yo me, yo lo mando a mi sitio en Facebook, obviamente el sitio de Facebook no está hecho para vender. Está hecho como para mostrar, ¿verdad? Entonces, eh, se puede hacer y es más fácil hacerlo en, eh, si yo hago la publicidad en Facebook. Si hago la publicidad en Facebook, sí puedo hacer eso más fácilmente. Lanzarlo al messenger o lanzarlo al WhatsApp, porque es de la misma empresa. Pero Google no. Entonces, muchas campañas de Google, ni modo, tienen que tirarse a la landing. Por ejemplo, esta. Que de entrada, Miss Call Now. Get free. What now? Es decir, tenga su presupuesto ahora, gratis. Llame ahora. Yo pincho acá en el celular y me sale de un solo la llamada. O que llenen esto. Y lo manden. ¿Ok? Entonces. Bueno, aquí estábamos aquí, bueno, en Elementor. Y ya se nos está agarrando la tarde. Está muy corriendo. Vamos a ver. Ah, mira, aquí está el error, ¿ve? ¿Qué tipo, qué tipo de título es? Es un H2. Aquí está, ¿ve? Bueno, tiene que ser un H1, no H2. Vamos a cambiar. Aquí estamos acá. Ahí está. Actualizar. Ya corregimos ese error. Título H1 tiene que ser este. Y así podemos ir viendo todo lo demás, ¿verdad? Pero ya no nos vamos a meter aquí porque ya se nos está agarrando la tarde. Tenemos que terminar el tema y continuar con el otro. No, no. Bueno, la compañera preguntaba de que cómo es que podía modificar el blog. Ah, ok. Sí, ahorita lo estoy modificando, ¿verdad? Ahorita lo estoy modificando. Eso es de un cliente de ustedes. Sí, es correcto. Eso es. Así es. Así que el programador le voy a jalar las orejas. Porque hizo esto. Es un gran error, ¿verdad? Tengo otra pregunta. Dígame. En el orden de la... Al colocar el título de la... Perdón. El orden al ocupar el tipo de letra, el número de letra. ¿Eso lleva un orden o se puede hacer como al azar? No, tiene que ser en orden. En orden esto, ¿verdad? El H1, H2, que sea el tamaño de la letra. Sí, el tipo de letra o el estilo de la letra sí puede variar. Eso no hay problema. Pero esta etiqueta, H1, que indica el título principal, el H2, un subtítulo y así vamos, ¿verdad? H3, un subtítulo más chiquito y así vamos. Eso sí no puede cambiar. Por ejemplo, aquí obligatoriamente tenía que haber un H1. Obligatoriamente. Porque es lo primerito que entra. De ahí yo puedo poner otro, por ejemplo, acá. Aquí podría yo poner un H2 o H3. Vamos a ver qué es lo que está. Es un párrafo. Es un párrafo. Aquí está el párrafo. Aquí yo podría modificarlo y colocar aquí en H2 o H3. H2 tendría que ser. Y aquí lo demás es un párrafo normal. Tipo de letra párrafo. Y así vamos, ¿verdad? Yo podría, dígame. Sí, perdón, licenciado. Y esto no lo tiraría por defecto los tipos de letras y de acuerdo al orden donde vamos escribiendo. No, eso lo tiene que hacer la persona que está elaborando esto. Eso no lo tira por defecto. Gracias. Ok. Por ejemplo, aquí hay un H2. Aquí hay un H2. Y así podemos seguir escarbando acá, ¿verdad? Pero ya no voy a seguir por cuestión de tiempo. Sigamos entonces. Bueno, nos quedamos acá. Hoy vamos a ver lo que es el SEO avanzado. Voy a borrar un poquito de esto. Esto ya lo vimos. De todos modos, cualquier cosa está ahí el... ¿Cómo se llama? El video, ¿verdad? Pueden volver a ver. Ahora bien, el SEO avanzado. Tiene que ver mucho con otras páginas. Es decir. Yo necesito linkear mi página. O que me linkeen mi página de otros sitios externos. Yo tengo dos opciones. La primera, que la mayoría lo hace, es a través de las redes sociales. Mientras más redes sociales tenga, mil veces mejor. ¿Por qué? Porque las redes sociales tienen autoridad para Google. ¿Sí? De repente, usted no me va a dejar mentir. Que usted googlea algo. Y muchas veces lo primero que le aparece es la red social de esa empresa o de esa página. Aunque la página en sí exista. ¿Sí? A mí me ha pasado muchas veces, no sé si ustedes también. Que de repente buscan, por decir algo, venta de llantas. ¿Verdad? Por decir un tema. Y de repente, pum, le sale el Facebook de alguna venta de llantas. Y cuando se mete a la página de Facebook, ahí aparece en información que tienen un sitio web. ¿Sí? Tienen un sitio web. Entonces, y usted busca el sitio web, el sitio web existe. ¿Pero qué pasó ahí? Bueno, como Facebook tiene mucha autoridad en Google, rapidito tira la información que encuentra con mayor autoridad. Entonces, mientras mayor cantidad de redes sociales tenga, mucho que mejor. ¿Verdad? Mucho que mejor. Es decir, que mi página lo linkee a las redes sociales y que viceversa, las redes sociales lo linkeen a mi página. ¿Ok? Lo linkeen a mi página. Y lo otro es los backlinks. Esto es parte de backlinks. Se le conoce como backlinks. Es decir, links de regreso. ¿Sí? Backlinks. O links de regreso. ¿Verdad? O de retorno. Que es esto de aquí. O sea, yo vengo y en mi página pongo síganos en. Y está el simbolito de Facebook. Y pum, lo tira Facebook. Y en Facebook aparece mi sitio web. Y de repente pongo una publicidad. O pongo ahí un post que dice, visita nuestra página. Y linkeo la página de regreso. Es un backlinks. Y la otra. Y la segunda forma de hacerlo en manera avanzada es cuando terceros. Los terceros hablan de mi página. ¿Sí? Terceros. Aquí es donde vienen las famosas colaboraciones. ¿Sí? Que hacen los youtubers. ¿Sí? ¿Por qué razón ellos lo hacen? Exactamente por esto. ¿Sí? Por esto exactamente lo hacen. Que de repente el youtuber fulanito hace una colaboración con el youtuber menganito. ¿Verdad? Y el youtuber menganito viene y dice, visite a fulanito. Estas son sus redes. Estas información y todo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues exactamente están logrando eso. ¿Sí? Los youtubers son especialistas en eso. ¿Verdad? Los influencers. ¿Verdad? Son especialistas en esto. ¿Verdad? De el backlinks. Que hacen colaboración con medio mundo. Con tal de que de repente de ahí salga un link para su página o para sus redes sociales. ¿Y eso qué significa? Bueno, viene Google y dice, ok, tiene mucho tráfico y lo coloca en los primeros lugares. ¿Sí? Por eso es que de repente nosotros estamos ahí en YouTube, por decir algo. Y sugerencia, ¿verdad? Ponen los youtubers o influencers que tienen que ver con mi perfil. Alguien que me podría interesar. ¿Pero por qué lo hacen? Exactamente por esto. ¿Sí? Exactamente por esto. ¿Ok? Entonces, esto básicamente es un SEO avanzado. SEO avanzado. ¿Alguna pregunta antes de pasar a email marketing? Licenciado, una pregunta quizás sea un poco tonta, pero igual yo hay que aclarar las cosas. Por ejemplo, el landing page, la página web y el blog son una sola cosa. ¿Es un mismo, estamos hablando de lo mismo o cada una tiene diferentes, vamos a decir, diferentes actividades o diferentes funciones? Sí, son diferentes. Por ejemplo, una landing page o página de aterrizaje solo sirve para captar la información del cliente. Es decir, solamente para eso funciona. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que acabamos de poner acá. Veamos. Por ejemplo, esta. Esta es una landing. El objetivo es que el cliente me llene este formulario. Por eso que está en primer lugar esto. Esto es una landing. Y se llama landing porque solo es una sola hoja. No hay más. En la página web, podría ser esta. Aquí ya la cosa cambia. Aquí ya muestra información de la empresa. Aquí trato más o menos de vender. Hay diferentes secciones. Sí, donde yo le doy clic, me va a tirar a una sección, etcétera. Y el blog, el blog es un sitio web, pero donde se habla de un tema en específico y se profundiza. Como por ejemplo, estuvimos hablando de las planchas de pelo. Sí, claro, es un sitio web, pero se profundiza en la información. Aquí no profundiza nada. Por ejemplo, en esta, no se profundiza absolutamente nada. Lo único que se dice, miren, estos son mis servicios. Esto es lo que yo hago. Es porque usted me tiene que contratar y le puedo dar una cotización. Y se acabó. No hay nada de profundidad en esta información. ¿Ok? Ok, sí, yo entendido. Yo entendido, licenciado. Excelente, excelente. Este, vamos entonces a pasar a... ¿Dónde está la presentación? Aquí. Vamos a pasar. Bueno, aquí son diferentes tipos de finalidades de SEO, ¿verdad? Por ejemplo, para generar tráfico, para generar comercio electrónico, para generar imagen de marca, para el marketing directo, con las famosas landing page. Estas son básicamente lo que se hace, ¿verdad? Y las estrategias son las mismas. Lo que acabo de explicar se hace para todo, ¿verdad? Se hace para todo. Bien, ahora bien, empezando con el tema. Lo vamos a terminar el día de mañana, por lo que veo. Creo que nos emocionamos mucho, ¿verdad? Hablamos bastante. Este, pero no se preocupen, mañana lo terminamos y vemos también la parte de las métricas. Ese tema de las métricas no es tan largo, es pequeño el tema, no es mucho, no hay mucho donde profundizar. Este, bueno, sí se puede profundizar, pero es un tema un poco árido, pero podemos ver, podemos ver más profundamente, podemos ver las partes esenciales de las métricas, de las métricas. Porque en cuestión de métricas podríamos, sí, hablar un montón, de un montón de tipos de métricas, pero a las horas de las horas solo son ciertas métricas que nos ayudan a nosotros. Las otras son como complementarias, y esas son las que vamos a ver como las más principales, por ejemplo, métricas que nos dicen cuánta gente visitó, cuánta gente le dio clic, cuántas conversiones tuvieron, si fuese de conversión en la campaña, o si fuese solo de tráfico. Este, de allí, aparte de eso, métricas de, por ejemplo, el medir el ROI, o el ROAS, el CTR, todo eso, es lo que vamos a ver. El tema no es tan largo, así que ya lo terminamos mañana. Vamos a ver, el email marketing. El email marketing básicamente es una de las herramientas que hoy en día está en bastante auge. En bastante auge. Llegó un momento en que esto bajó un poco, ¿verdad? Porque todo el mundo se volcó en sí a la publicidad digital. Pero resulta que muchas de las estrategias de marketing digital, o complementarias al marketing digital, es el email marketing. Es decir, complementarias a una campaña en medios. Por ejemplo, si yo me voy a la landing que acabamos de hacer, yo lanzo la campaña, la gente viene, se mete la información, obviamente le va a caer al cliente, ¿verdad? A nuestro cliente, o a la persona que estamos haciendo nosotros la campaña, va a tener la información. Pero esa base de datos, perfectamente podemos armar una campaña de retargeting, a través de un email marketing. De hecho, se hace retargeting cuando, y funciona mucho el email marketing, cuando de repente alguien entra a un e-commerce y deja el carrito abandonado, ¿sí? Entonces se hace una campaña de carrito abandonado. Es decir, la gente llegó todo, llegó el checkout, llenó todo, pero no pagó. Ahí lo dejó. Pero nos metió la información. Entonces esa información, nosotros la canalizamos, y hacemos una campaña de email marketing especializada en carrito abandonado. ¿Sí? Este, por decir algo, ¿verdad? Por decir algo, o simplemente metieron información y después hacemos una secuencia de correos electrónicos en automático para poder lograr esa venta. Samuel, dígame, levantó la mano. Sí, fíjese que, no sé, si tendríamos tiempo de contarle una breve experiencia. Dele, dele, dele. Fíjese de que antes de la pandemia, tipo diciembre de 2019, enero de 2020, se volvió muy popular. Bueno, a mí me caía, pero bastante. O sea, cuando veía videos en YouTube de unos mexicanos que habían lanzado un tal Exur. Sí, la conozco, Exur. Ajá, ajá. Vaya, la cosa es de que ellos venden, supuestamente, ellos venden las páginas para crear la landing page. O sea, en eso se basa. Correcto. Y también le venden un curso a uno, supuestamente, de marketing digital. Ajá. La cuestión es de que, bueno, yo compré una vez, dije, yo voy a probar todo. Pero resulta de que, de que al entrar y todo, me fui dando cuenta de otro montón de cosas. Entonces, bueno, al final me, me, me salí. No es que fuera malo, de hecho, todo lo contrario. De ahí aprendí muchas cosas porque ellos dan muchos tips, muy buenos tips. Sí. Entonces, bueno, me, me salí y todo, pero como mis datos quedaron ahí, ahora no hay ni un día en donde no me caigan correos electrónicos de ellos. Yo, yo ya estoy hasta aburrido porque casi todos los días me mandan correos electrónicos, que es Dan Goldsmith, creo que se llama él. Sí, sí, el dueño. Ajá. Él me envía correos casi todos los días, o sea, o el, ¿cómo es que se llama? Eh, los, o sea, los, los automáticos, ¿verdad? Sí. Se caen, eh, o si no, el, alguien del equipo de él me manda correos casi todos los días, a veces hasta con, con retos, a veces con, con otros, o sea, pero esa es la manera de vender de ellos. Es más, cuando, cuando, desde las primeras veces que yo compré, yo me recuerdo de que a veces mandaban ofertas y cabalen, hasta en el mismo correo, decían, tantos días se va a terminar. Ajá. O sea, con tal de que uno agarrara la, 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 la oferta o la disque oferta que vendían. Entonces, a mí me, me molestó, pero entiendo que esa es una estrategia también. Sí, lo, eh, hay que tener cuidado muchas veces con ese tipo de estrategia, porque hay la parte negativa que es esa que estamos viendo, lamentablemente. Lo que yo sugiero es, por ejemplo, en ese caso suyo, de gente que abandonó el programa o algo, lo que se podría hacer mejor es a través de contenido. ¿Sí? O sea, ¿para qué el contenido? Para incentivar a la gente, decir, ok, me voy a volver a meter. ¿Sí? Entonces, esa, esa sería, yo, como dueño de esa agencia, haría eso. Mejor generar contenido de calidad, dar ese contenido de calidad. Y de repente, de, de toda esa gente de contenido de calidad, hay mucha gente que va a regresar. Y hay gente que no va a regresar. ¿Sí? Entonces, la gente que no regresa, simplemente se le puede programar, eh, correos automáticos cada cierto tiempo. ¿Verdad? No todos los días, sino cada cierto tiempo. Una vez al mes. De repente, mira, que tengo esta promoción, o mira, para que regreses nuevamente, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Por eso me llama mejor la, la atención, la estrategia que tienen los que ocupan TikTok. Ajá. Porque, eh, yo veo que la gente que ocupa TikTok, un día puede publicar locuras, pero otro día quizás, o, igual, ¿verdad? Puede ser una locura, pero con, con, con algo. Sí, es correcto. Por eso, eh, digo yo, de que, de que, de que TikTok prácticamente ha venido a revolucionar también el sistema de marketing digital. Exacto, exacto. Usted ha dicho, tiene razón, ha venido a revolucionar el marketing digital, TikTok, con su red social, eh, de entretenimiento. Y lo que hace, eh, la diferencia es el contenido. O sea, estamos hablando de marketing del contenido. Porque lo que vende es el, básicamente, el contenido. ¿Por qué razón el contenido? El contenido genera confianza. Eh, si yo confío en alguien, por ejemplo, usted compró ese curso porque le generó confianza. Eh, Dan Goldsmith le generó confianza. Y por eso fue que lo compró. Probablemente estuvo en algún webinar que él da, porque él da bastantes webinars o videos con el fin de vender. Y esos, este, tienen, eh, ¿Cómo se llama? Eh, uy, ya me están llamando. Perdón, eh, básicamente el contenido es el que vende, ¿Verdad? Entonces, vamos a ver ciertas estrategias en la próxima clase del día de mañana sobre marketing con email marketing, ¿Ok? ¿Ok? Llegamos hasta acá, compañeros. Llegamos hasta acá. Así que, eh...